¿Necesita el mundo a los niños? Esa es la pregunta que nos hicimos en Acción contra el Hambre hace ya mucho tiempo. Y eso nos permitió preguntarnos qué necesitan los niños de verdad. Le remitimos la pregunta a las personas más relevantes y comprometidas del mundo, como Bono el Dudós, el Dalai Lama, Obama, Bono el Dudós, el Papa Francisco y Bono el Dudós. Solo respondió Bono y fue con una orden de alejamiento. Así que no tuvimos más remedio que preguntarle a estos otros, ¿qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan los niños? Esa es una pregunta trampa que habéis ido ahí a pillar. Lo que un niño necesita, digo yo, que dependerá también del niño. No es lo mismo un niño que sea de Ponferrada por ahí del norte, otro niño que sea más del sur, tipo Barbate. Lo que los niños necesitan, está claro, la música. Súper cal y fragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Un niño de campo que otro de ciudad, uno a lo mejor que sea del mar, un niño así salvaje de la montaña. Un niño necesita la última videoconsola, con sonido envolvente. ¡Ay, que te envuelvo! ¡Ay, que te envuelvo más! Yo lo tengo clarísimo. Lo que necesita un niño, lo que más necesita un niño son entradas para el derbi. El clásico, el partido del siglo, el Madrid-Barça. Pero en sitios buenos, ¿eh? Que con los críos no hay que escatimar en esfuerzo ni en dinero. Los niños de hoy, que lo tienen todo, lo que necesitan es saber lo que cuestan las cosas. Y eso, ¿cómo se consigue? Me dirás. Construyendo una máquina del tiempo que les lleva la época más dura de la historia. ¡El medievo! No, los 80. ¿Para qué necesita un niño la última videoconsola del mercado? Pues, ¿para qué va a ser? ¡Pardal! ¡Para jugar al último videojuego! ¡Ah! ¡Ah, leche! A ver, para no liarnos, dejémonos de supuesto. Pensemos que necesita un niño genérico, como los medicamentos, ¿no? Un niño prototipo. Un mundo ideal. Lo principal que necesita un niño prototipo es estar entretenido. Allí mil cosas voy a ver. Pero lo mejor de todo es que puedes perseguir zombies con la ametralladora y... Nada, no hay manera. ¡Muere, mangurrión! Bueno, el que no tiene balas tiene piernas. ¡El vive la piña debajo del bar! ¡Bope, esponja! A que os he contestado bien, que los niños lo que necesitan es música. Así que ya sabes, si quieres que el chaval te crezca fuerte y sano, llévalo al derbi de la mano. ¿Es o no es lo que necesitan los niños? Lo que necesitan los niños es la última videoconsola del mercado. Así que padres, profesores, gente del mundo, que los niños lo que necesitan es de todo y de nada. Evidentemente todo esto es una broma. Lo que realmente necesitan los niños es una adecuada nutrición en sus primeros cinco años. Cada año, tres millones y medio de niños no la reciben y por eso mueren. Pero juntos podemos evitarlo. Envíanos un SMS con la palabra NUTRICIÓN al 28010. NUTRICIÓN al 28010. Y con este gesto estarás ayudando a que Acción contra el Hambre salve a muchos niños que hoy sufren desnutrición aguda. Muchas gracias y recuerda, somos la primera generación que puede acabar con el hambre.